Seguimos con los corridones, haciendo acto de presencia mi compadre, yo soy Saucedo en el Tololoche Mandando saludazos para el compadre Alfredo, el árbol de la horca El viento lo balanceaba, ay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello, lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una escuela Que era de los asesinos Señor juez le pertenece, o tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo El ingeniero David Ruiz El ingeniero David Ruiz El ingeniero David Ruiz El ingeniero David Ruiz Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ay, Jesús Maldonado A un juez de letras colgó No es mentira, compadre Puritita, ¿verdad, viejo?